Sí, vamos a presentar una opción en las pérdices y estoy a la cabeza, digamos, de esta opción y la verdad que, bueno, esperemos que los vecinos nos acompañen y reconozcan el esfuerzo de esta gestión que la verdad que ha sido muy importante en cuanto a obra y también muy sacrificada por el tema de haber atravesado una pandemia, creo que con resultados medianamente positivos, excepto aquellas familias que han tenido el problema de la pérdida de un familiar, obviamente. ¿Hasta cuándo hay tiempo de presentar listas? Hasta mañana a las 24 horas, o sea, mañana sábado, vence el plazo. ¿Se lo presentó a usted? No, ya está lista, pero vamos a cumplir la formalidad de presentarlo mañana. ¿A esta segunda vuelta le costó buscar gente, el equipo, compromiso? Y siempre es difícil, porque por ahí hablar de sumar gente para una lista siempre hay reticencias, pero cuando la vean se van a dar cuenta que es una lista que representa a la sociedad de las pérdices, es una lista donde hay profesionales, ama de casa, laburantes, empresarios, gente de toda la comunidad de las pérdices y gente que no viene de la política fundamentalmente, así que estoy muy conforme con la lista que hemos conformado. Bien, sin dudas una de las obras con las que termina usted su primera gestión es La Ruta, ¿no?, que une Punta del Agua con Pérdices. Sí, es una obra emblemática. Yo repasaba el otro día en una foto que tengo de archivo y el primer zoom que tuvimos fue en el mediado del 2020, empezamos a hablar de la obra de La Ruta 10 y estar a principios del 2023 concretándola, la verdad que es trascendental para las pérdices y dar vuelta a la página de 60 años de historia. Pero no solamente eso, Diego, tenemos la obra del parque industrial iniciada, las cloacas, el auditorio, el polideportivo, adoquinado, cordón cuneta, bueno, agua hemos renovado, pero tenemos presentado un proyecto en Leninosa, a ver si lo podemos trabajar para el año que viene. Así que... ¿Es por el asilo abierto? También, este año va a ser mucho el trabajo en basura, tenemos la intención de invertir mucho en basura, este es uno de los temas. ¿Y viviendas? ¿Qué pasó con este comentario de esta vecina? ¿Qué tiene para responder? ¿La va a atender la semana que viene? Nada, sí, fue esta semana, yo no lo pude atender porque no tenía tiempo físico, digamos, pero lo vamos a aclarar la semana que viene, los materiales para esa vivienda están compradas, la vivienda se va a hacer, no politicemos temas que no vienen al caso. ¿Un error de información? Sí, puede ser. Y las redes sociales, las redes sociales, digamos, yo siempre digo lo mismo, si un vecino se quiere quejar o tiene algún problema, primero que se llegue a la municipalidad o al ámbito que corresponde. Cuando no tenga la respuesta adecuada, haga lo que tenga que hacer, pero no hacer primero redes sociales y después pedir disculpas o ir para atrás. Bien.